Calidad, prestigio, confiabilidad internacional. Como siempre, las que vienen en este exclusivo práctico en base metálico, no pierdas más tiempo, con bujías Hescher, siempre arranca. ¿Y? ¿Arranca o no arranca? Siempre arranca con bujías Hescher para motores diésel. Vamos a hablar mucho de River en este programa, hay un informe especial que preparó Toti Pazman. ¿El título cuál es, me dijiste? Para mí es el momento más difícil de Gallardo técnico. Gallardo técnico de River. Pero el título que vemos en la apertura es... Está al borde del abismo. ¿River se cae? ¿Cómo? En caída libre. River, no, no, digo que no está casi afuera de la Copa Libertadores por los palos ni por la mala suerte. Lo tenemos a Gustavo López. ¿Cuánto hace que trabajas en Clarín para cubrir River? En Clarín y hace más de 10 años. 10 años. Y hace dos que trabaja con nosotros en Radio La Red, lo trajimos para hablar mucho de River. River está a punto de quedar afuera de la Copa Libertadores con Juan Aurich y San José de Oruro. Eso no puede pasar. Para algunos va a pasar. ¿Sí? No puede pasar. River tiene que ganar en Monterrey con Tigres, tiene que ganar con San José de Oruro en el Monumental. Y no depende de River. Esto es lo malo del otro día. Esto es lo malo. No depende de River. Depende que Juan Aurich no gane los 6 puntos. Si el equipo peruano ganaba 6 puntos, River afuera con Juan Aurich. En un grupo, la verdad, va a decir Tigres, Juan Aurich, San José de Oruro, ¿con quién juega River todo de final? Sin embargo, está a punto de quedar afuera. Vamos al informe de River. Primero, estos son los resultados y la tabla de posiciones. Tigres, 10 puntos. Ya clasificado. Aurich, Juan, 5. River Plate y San José de Oruro de Bolivia, 3. Sí, además te digo una cosa, Gustavo. A ver, obviamente que sería un escenario catastrófico, ¿no? Pero River puede quedar afuera en la próxima fecha. O sea, si River empata en México, cosa que es posible, empató con Tigres acá, y Aurich gana en la altura, River queda afuera faltando un partido. Ahora, es llamativo que River tiene más goles ahora, corregime vos, Nico, que sabe 20 veces más que yo, que el semestre pasado. ¿Tiene más goles a favor ahora? Sí, pero tiene mucho más goles en contra. Claro, obviamente. Pero evidentemente arriba no es el problema. Una cosa del turco y muy bien el informe. Sí, porque acá hablan de mal de Boca, que Boca no juega bien, el segundo tiempo con Zamora fue brillante, más allá de que Zamora es un rival débil. ¿Quién habla mal de Boca? No, están diciendo que Boca está jugando mal. No, pará, pará. Yo lo que quiero decir, lo que quiero decir, porque River también tiene un rival fácil como Juan Aurich, y sin embargo no le ganó ni en Perú, ni le ganó en el Monumental. Buen dato aportaste. Y Boca hizo 10 goles a un rival fácil, como dicen ustedes con el Zamora. ¿No será que River no es un equipo copero, que esta si queda eliminada es la cuarta vez que queda fuera de la Copa Libertadores de América? Le cuesta, le cuesta más. Es todo un karma para River en la Copa Libertadores. Lo dijo Don Ofrio. Esto lo dijo el otro día el presidente de River, Don Ofrio. Este es el informe que preparó Toti Pazman. River en caída libre, a ver. Marcelo Gallardo vive su momento más difícil como técnico de River. La Copa Libertadores de América vuelve a ser un karma para los millonarios. Y en SDF te mostramos por qué la culpa no es solamente de la mala suerte y de los palos. La historia copera arrancó en Oruro, en un partido normal, por la altura sobre el nivel del mar. River, como en todo el año, se perdió goles. Y luego, Barovero, Salvador, tantas veces, se equivocó feo dos veces en los goles de San José. Fue derrota 0-2. La segunda cita fue en el Monumental. Aquí hubo un doble error de Funes Mori y Charini. A esa altura, el muñeco ya se inmolaba por mantener de titular a un Ramiro que pedía banco de suplentes a gritos. Por su parte, el 1-1 cordobés, el suplente, no estuvo a la altura cuando se puso el buzo de titular. Empate 1-1 frente a los mexicanos. El tercer compromiso fue en Perú, en el césped sintético de Juan Aurich. Teo canchereó en el primer tiempo. También en los segundos 45 minutos, River no definió y solamente se trajo un punto de Perú. La historia del jueves en el Monumental ya es conocida. Teo y Mora volvieron a fallar en la definición. Pero además, Maidana, la columna vertebral de la defensa, falló en el último salto. Mayada, puesto a jugar de lateral izquierdo, no pudo abortar el peligro. Y Juan Aurich dio el batacazo y se llevó un punto histórico del Estadio Monumental. El verano del 2015 ya había dado indicios de lo difícil que podía ser este año para River. Un Boca lleno de pibes lo abofeteó durísimo. Le metió 5 en una goleada que hizo mucho ruido. En ese mismo clásico, Teo Gutiérrez se hizo expulsar de manera infantil y por primera vez sangró una interna en el grupo conducido por Marcelo Gallardo. A todo esto, uno de los capitanes e ídolos de River, referente además, Fernando Cavenaghi, juega poco. Y cuando lo hace, le toca salir seguido. Su fastidio parece ser más que lógico. En este contexto, la recopa ganada frente a un tibio San Lorenzo del Patón Bausa fue la única aspirina de este 2015. River se preparó para ganar la Copa Libertadores y está cerca de un fracaso muy pero muy grande. Don Ofrio le puso los verdolagas a Teo para que se quede a ganar la Copa Libertadores. Rompió el mercado comprando a Piti Martínez para ganar la Copa Libertadores. Trajo a Mayada, el uruguayo, para ganar la Copa Libertadores. Y el papelón está muy cerca. A Pasarela, entrenador, esto ya le pasó dos veces. En el 91, quedó afuera en la primera fase, después de aquel recordado empate 0 a 0 entre Boca y Oriente Petrolero. En el 2007, lo volvió a eliminar el Caracas y tampoco pudo llegar a octavo de final. Este River, versión 2015, tiene graves problemas futbolísticos. Viscurichi ya no es el mismo del año pasado. Graneviter no volvió igual después de la elección. Y el uruguayo Carlos Sánchez, que es el mejor, no puede hacer todo siempre y ganar todos los partidos solo. Gallardo está irritable. Fue sancionado por tildar de sinvergüenza a un árbitro. Y en las conferencias de prensa está susceptible cuando las preguntas de los periodistas lo incomodan. ¿Cómo vas a hacer, digamos, para que pueda River volver a ser el que era antes, el que nos habíamos acostumbrado y que me parece que nos cuesta bastante ver ahora a este River? Nos habíamos acostumbrado a un River que jugaba lindo y que obviamente ganaba. Si me haces esas preguntas... Feliz día de la mujer. ¿Tendrá recursos el muñeco para evitar el mayor papelón desde el descenso de River a esta parte?